El motor 4 tiempos es el más utilizado en motocicletas actualmente. Se denomina motor de 4 tiempos porque para completar un ciclo, el pistón debe realizar 4 desplazamientos. Durante la fase de admisión, el pistón desciende, la válvula de admisión se abre y permite el ingreso de la mezcla de aire y gasolina al interior de la cámara de combustión. Enseguida se realiza la fase de compresión. En esta etapa, el pistón sube, la válvula de admisión se cierra y el pistón comprime la mezcla. La fase de explosión llega cuando el pistón alcanza su máximo recorrido hacia arriba. En ese momento, la bujía produce una chispa que genera la explosión de la mezcla con la que el pistón es impulsado hacia abajo. En la fase de escape, el pistón sube nuevamente. La válvula de escape se abre y permite que los gases producidos por la combustión salgan hacia el tubo de escape. En este punto, el ciclo se reinicia, repitiendo las cuatro etapas de manera continua.